Ni los Menéndez se atrevieron a tanto. Rubén lo dio a conocer a través de una transmisión en vivo que su padre y su hermano habían sido atentos. Aquí hay algo que me huele muy raro. Llega un momento donde yo escucho el grito de mi mamá. O sea, él estaba dentro de la casa cuando pasó esto y decidió grabar y hacer una transmisión en vivo. Hola, padre, me apuntan y como que jala el ratillo, pero no salió la bala. Ay, claro, justo, justo le iban a disparar y no salió la bala. Justo a él. A los otros dos no hubo ningún problema. A él, por alguna razón extraña, por alguna razón, yo no pude explicarles nada. Yo solamente le decía que no hay que ayudar aquí arriba. Había visto, ¿te das cuenta de esta sonrisita que se metió aquí? Este no lo había visto desde Alfredo, pero lo está contando y aquí hay una sonrisa. Así me amo tiempo, yo me amo mucho, yo me amo mucho. Yo me amo mucho y me amo con la cabeza en la voz y se notó. No como tal vez supieras que iba a pasar todo eso y sabías que podía ser un montón de lana, ¿no? Claro. La cura me está acusando de cosas completamente falsas. Está diciendo que yo compré mis células profesionales, que yo no soy doctor y yo no voy a permitir esto. Escúchalo muy bien, Charlo. No voy a permitir que hables mal de mí, ni que digas que yo no tengo células porque tengo dos. Que tú no tengas es otra cosa. ¿Qué te va a pasar ahora? No, no es maltrato, si es violencia de una u otra forma hacia la venenito. Desde que 20 años que tengo ya trabajando terapia, que tengo trabajando con violencia en el tema trans, es un tema bastante moderno para la psicología. Esas ideas, como de información. Que chisnes, que es la información que gusta de chisnes, que una vez que es un podcast y el señor yo pensaba que iba a preguntar cosas como de la salud, de qué tipo de cosas, me pregunto por las cosas de chisnes. Pero no es de este tipo, estoy cansada ya desde mi familia, de mis amigos y de mí, y eso no lo voy a permitir porque eso se llama difamación. Gracias a mi familia, que sí me cuida, que sí está pendiente de mí. ¿Qué está pasando? Bueno, y qué está pasando aquí en México, qué está pasando, que ahora los influencers todos se están demandando entre ellos. Creo que esto se originó cuando Mr. Doctor, este influencer que es médico, se metió con la venenito. Dijo que la están explotando, no con la venenito, sino con Robelo y Angelito, que son los que cuidan a la venenito, entre comillas, los acusó que la están explotando, que no le estaban pagando porque ella, en el show de la diosa, había dicho que no le habían pagado el reality que estaban haciendo o el podcast que estaban haciendo. Y es entonces cuando la venenito reaccionó y dijo que iba a demandar a Mr. Doctor. Y luego de esto, Mr. Doctor y el psicólogo de YouTube, no me acuerdo, Adrián Salama, sacaron un video insinuando que Robelo, que es el influencer que se la pasa con la venenito, insinuando que había desvivido a sus padres, porque esto es lo que insinúan en el video. No lo dicen directamente, pero leyendo el lenguaje corporal es lo que insinúan supuestamente lo de la sonrisa mientras está contando la muerte de sus padres, que fue muy trágica. Bueno, y a todo esto se ha sumado esta influencer trans llamada Charlotte Lascurán, que está diciendo que el Mr. Doctor no tiene cédula profesional, o sea que es un médico falso. Y la venenito dice que va a demandar a Mr. Doctor. Por otro lado, la que se ha metido en la polémica es Charlotte Lascurán, esta influencer que ha dicho que Mr. Doctor no tiene cédula profesional, que es falso, es un doctor falso. Y él también ha respondido que se tiene que defender. Y por otro lado, la venenito ha dicho que va a demandar por difamación a Mr. Doctor. O sea, es como un todos contra todos y yo me pregunto a estas alturas si esto es cierto, si esto es real. Suscríbete a mi YouTube de Mente Random, vaya a ver piña, comenta, comparte, dale like y dime si a ti te parece que esto es cierto, que todas estas celebridades, que todos estos influencers se den entre ellos, se demanden, se contra demanden por difamación, por desvivimiento, por cualquier cosa o es una estrategia de ellos, grupal, para ganar más popularidad, porque me parece que esto se está saliendo de control. ¿Qué te parece a ti? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!